Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y en el video de hoy les voy a hacer una actualización de cómo es que mantengo mi tinte de fantasía sobre todo ahora que está largo si de casualidad tú que me estás viendo viste mi primer video y mi único video de hecho sobre este asunto, sabrás que era la primera vez que yo me pintaba el cabello con un color de fantasía así que era bastante novata en este asunto, no sabía muchas cosas no sabía cuánto me iba a durar el tinte, no sabía qué iba a pasar la próxima vez que me lo decoloraran y mucho menos tenía idea de cuándo lo iba a volver a hacer o de cómo se iba a ver mi cabello cuando me fuera creciendo porque lo tenía aquí hasta los hombros y bueno ya ha pasado un año de eso así que ya sé más cosas voy a tratar de abarcar igual que la vez pasada todos los temas posibles o que se me ocurran decolorado, tinte, cuidado y mantenimiento y al final les voy a decir como que mi opinión al respecto de esto por si tú estás pensando en hacerlo pero no te atreves bueno pues yo te voy a contar mi experiencia a lo largo de este año primero tengo que decirles que yo no soy ninguna experta en cabello ni siquiera soy ninguna experta en tinte, en decoloración, en nada de eso así que yo siempre trato de decirles que tengan mucho cuidado me lo he decolorado dos veces ya después de esa primera vez y lo he hecho cada seis meses he dejado pasar como que este tiempo que se me ha hecho bastante prudente pero sobre todo porque los primeros seis meses me crecía el cabello y me lo cortaba de hecho les hice algún vídeo de cómo mantenía mi largo buff se los voy a dejar por aquí por la pantalla y acá abajo en la cajita de información el producto que yo utilizo o utilizaba más bien era este kit para mechas californianas de L'Oreal pero yo creo que como que esa moda ya pasó ya es un poquito vieja ya no viene lo que conseguí encontrar fue un kit como que para hacer luces y ese fue el que compré porque pensé que me iba a servir aunque no se comportó igual que el de las mechas pero sí me gustó porque me dejó unos mechones más claros como si fueran luces entonces el efecto de el degradado que yo me hago me gustó bastante porque a mí no me gusta el degradado que es así como que recto así me quedó la primera vez y aunque sí me gustaba después traté de que ya no quedara así como que una línea sino que quedara degradado en diferentes niveles no sé si me estoy explicando y lo que yo hago primero es mezclar obviamente todos los ingredientes todo lo que trae el kit el siguiente paso es ponerme el producto solo en las puntas y lo dejo actuar durante 10 minutos después me lo subo hasta las orejas y lo voy poniendo como que a diferentes alturas lo dejo reposar 10 minutos y entonces ya lo subo hasta casi la raíz pero sin llegar a la raíz, a mí no me gusta tocar la raíz la respeto muchísimo y ahí lo dejo aproximadamente unos 15 a 20 minutos siempre estoy tocando mi cabello para asegurarme de que no se ponga así como chicloso si ustedes lo van a hacer siempre estén haciendo su cabello así como que estirándolo un poquito agarren un mechón considerable y estírenlo y si el cabello se siente fuertecito entonces estamos bien pero si sienten como que se alarga un poquito lávense el cabello inmediatamente porque quiere decir que se lo están dañando y una vez que ya pasó ese tiempo simplemente voy y me lavo el cabello utilizo el pequeño tratamiento que trae el kit ahora con respecto al tinte yo utilizo la marca Manic Panic y el color que yo utilizo es el Atomic Turquoise o algo así se pronuncia en algún momento del año lo cambié por uno que se llama Enchanted Forest o algo así se pronuncia también y me encantó el color de verde que me quedó porque me quedó más oscuro pero para empezar el día que me lo puse cuando fui a lavarme el cabello y eso que yo soy muy cuidadosa dejé el baño en que parecía que habían matado a un animal verde todas las paredes, la cortina, los productos todo estaba manchado de verde y bueno para empezar terminando de enjuagarme el cabello tuve que limpiar el baño después generalmente el tinte mancha no sé como que los primeros dos días pero después ya no o bueno a mí no me mancha me puedo poner ropa blanca y generalmente no pasa nada pero con ese tono en especial manché la ropa del color que fuera probablemente unas dos semanas hasta que se me deslavó y simplemente volví a mi Atomic Turquoise y no lo dejo por nada estos tintes de Manic Panic no te maltratan el cabello son veganos además no son probados en animales así que cuando te lo pones realmente es como una mascarilla porque además yo los mezclo con acondicionador cuál acondicionador el que sea, el que me encuentre el que esté en el baño no importa y lo que yo le pongo es más o menos una parte de tinte por unas tres cuartas partes de acondicionador y simplemente lo mezclo antes de empezar a ponerme el tinte me pongo vaselina alrededor de mi cara y en mis orejas sobre todo trato de no olvidar ponérmelo en el cuello porque siempre se me mancha horrible y en el pecho también me lo pongo en las mejillas porque a veces se me cae algún mechón y me mancha la mejilla y no es que sea imposible de quitar sobre todo si te lo quitas inmediatamente pero pues te tienes que tallar bastante y duele y yo como no tengo demasiado cabello simplemente me lo divido en algunas cuantas secciones no demasiadas y me lo voy poniendo con las manos a mí me gusta utilizar de estos guantes de cirujano porque me quedan como que bien pegaditos a la piel y puedo manejar con mis dedos perfectamente el tinte en esta ocasión no lo hice porque fui a comprarme unos guantes y la muchacha de la farmacia me dio unos muy chiquititos y me apretaban los dedos pero bueno les doy como que ese tip como ven tengo mi brochita y lo mezclo con la brochita y todo pero realmente a mí me gusta utilizar mis dedos siento que difumino muchísimo mejor el tinte y además a mí siempre me ha dado buen resultado así que yo es así como lo hago así que me lo pongo primero en las puntas y lo voy subiendo degradándolo pero como les digo me lo pongo prácticamente en todo el cabello al final me hago un moñito me lo amarro y lo dejo de 30 a 40 minutos me relajo me voy por ahí y listo este tinte es algo que se va deslavando cada vez que uno se baña así que pues no te lo vas a lavar hasta que ya no salga tinte porque siempre va a salir tinte solo lávatelo hasta que sientas que ya no tienes como que exceso de producto en el cabello y listo una vez que ya me lo termino de lavar me pongo una mascarilla para sellar el color esta mascarilla es de la marca ION es esta y la compro en Sally Beauty me cuesta alrededor de 30 pesos mexicanos y es un after color sealer y simplemente tomo un poquito me la pongo en mi cabello y la dejo reposar unos 3 minutos 5 minutos y aquí dice que se debe usar de una a dos veces por semana o tan a menudo como deseamos yo me lo pongo solamente después de pintarme el cabello no me lo pongo ni una ni dos veces por semana solamente así a mi me dura el tinte más o menos un mes y me lo estoy pintando cada mes hay veces que me lo he dejado hasta mes y medio depende del color que me vaya quedando si no me molesta me lo dejo pero si es un color que no me gusta simplemente me pinto el cabello no importa realmente el tiempo porque como les digo estos tintes de Manic Panic no te maltratan el cabello así que no importa si te lo pintas a las dos semanas una de las cosas que les comentaba es que no debíamos lavarnos el cabello todos los días porque obviamente se va yendo el color pero sin embargo yo me lo lavo prácticamente diario porque suelo hacer ejercicio por las noches y no me gusta para nada dormirme con el cabello sudado así que yo me lo lavo no tengo ningún problema como les digo si el color que va quedando me gusta me lo dejo si no me gusta me lo pinto simplemente pero si tú por ejemplo no tienes la necesidad de lavártelo diariamente pues te recomiendo que te lo laves más o menos cada tres días y así el color te va a durar muchísimo más otra manera de cuidarlo es con los productos que utilizas yo generalmente para shampoo utilizo no tengo como que algún shampoo en especial empecé utilizando este de Yves Rocher que de hecho se los enseñé en el video pasado y este es un shampoo para cabello teñido y es libre de siliconas de parabenos de colorante y la verdad es que sí me gustó pero decidí probar otro shampoo que también es de origen natural y es este de Bastinara que se los enseñé en el video especial de Bastinara y este es un shampoo para alopecia y me dirán ¿qué haces usando un shampoo para alopecia? pero es que se me estaba cayendo el cabello muchísimo y decidí probarlo si ya lo tenía pues decidí probarlo y la verdad es que me encantó este shampoo me dejaba una textura en el cabello que me gustaba y me hacía sentir el cabello bastante limpio evitaba que se me engrasara tanto porque yo a pesar de que tengo el cabello un poco seco tengo el cuero cabelludo graso entonces este shampoo me ayudaba muchísimo y sí me gustó no notaba que me tiraba el tinte en exceso para nada ahora estoy utilizando este shampoo de Sedal es sin sal y sin parabenos y eso fue como que lo que me gustó que diera como la idea de que es un poquito más natural pero lo que no he cambiado desde el primer día que me lo pinté es el acondicionador yo siempre utilizo acondicionador solamente de medios a puntas no lo utilizo en la raíz es este de Yves Rocher que es de la misma línea del shampoo que les enseñé primero es para cabello teñido sin silicona sin parabenos y sin colorantes no sé cómo se llame esta línea porque como saben Yves Rocher es francesa entonces tiene todos sus nombres en francés y no sé si tiene algún nombre en especial pero bueno es el que es para cabello teñido me pongo el shampoo me lo enjuago y veo como el tinte sale entonces me pongo el acondicionador me lo dejo un ratito y cuando me lo enjuago prácticamente no sale nada de tinte como que me sella el color y la verdad es que me ha encantado no me maltrita el cabello al contrario me lo deja bastante bien y de vez en cuando me pongo alguna mascarilla no tengo ninguna en especial porque realmente no es para que conserve el color sino más bien para que hidrate mi cabello porque después de decolorarlo si queda un poquito seco entonces me pongo alguna que sea bastante hidratante y ya no tengo tampoco una periodicidad simplemente me lo pongo cuando siento el cabello un poco ya bastante feito y se supone que si le aplicas calor el color se va muchísimo más rápido yo trato de bañarme bastante rápido quiero decir cuando me estoy mojando el cabello de que no me caiga demasiado agua sobre todo cuando estoy utilizando el shampoo que es cuando les digo que se me va más el color trato de que ese momento sea como que lo más rápido posible pero por ejemplo yo no utilizo ni planchas ni secadora ni tenaza nunca dejo que se me seque al aire libre y que se acomode como él quiera como ven hoy no está demasiado bien acomodado hay veces que parece que me lo peiné especialmente pero hay veces que se ve terrible como hoy otro producto que utilizo es este producto de Dough a mí me gusta utilizarlo solamente si me lavo el cabello por la noche si no me lo lavo no lo utilizo porque no me gusta cómo me queda en el cabello cuando está seco y se llama reconstrucción completa tratamiento nocturno y dice que un sueño reparador de 8 horas para una revitalización completa del cabello trae así como que este pump me pongo aproximadamente 2 y me lo pongo de medios a puntas nunca en la raíz y me gusta muchísimo el día siguiente como queda de hecho yo siento que este brillo que tiene el cabello se lo debo a este producto cuando no lo utilizo noto la diferencia y listo chicas chicos ese fue el video del día de hoy espero que mi experiencia o lo que yo les haya podido enseñar el día de hoy les sirva muchísimo y si se animan a hacerlo o si me quieren preguntar cualquier cosa o si me quieren compartir cómo está su cabello de fantasía ya saben que lo pueden hacer en cualquiera de las redes sociales donde me encuentran a mí y a mis amigas como femelife yt en facebook twitter instagram y en blogger también y también si me quieren decir preguntar alguna cosa aquí abajito en la sección de comentarios lo pueden hacer y no se olviden de ir a echarle un ojito a la cajita de información porque ahí les voy a dejar como que los links interesantes y también los links a los videos de mis amigas que no se los pierdan de mayi los lunes y de yami los miércoles tampoco se pierdan los videos de esta nueva sección de femelife que se llama probando ando donde vamos a probar un montón de productos bases de maquillaje shampoos tratamientos corporales cremas serums delineadores todo lo que se nos ocurra y todo lo que ustedes nos pidan también así que vayan a echarle un ojito también a esta sección yo todas las listas interesantes importantes se las pongo también en la cajita de información y listo eso es todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!